Bienvenidos a Dead by Daylight Mi nombre es Maxil Y hoy estamos aquí En un nuevo juego Bueno si me paso haciendo esa voz me voy a destrozar la garganta Bienvenidos a Dead by Daylight, mi nombre es Maxil y hoy estamos aquí En este juego, bueno no se si decir que es de terror Pero es octubre, es mecánica de Halloween esca, venga porque no Algunos ya lo conocerán, ese juego ya tiene unos 4 años, la verdad es que está muy chido Yo me lo pillé hace como 1 o 2, algo así En fin, el punto es que a falta de que ahorita Paladins está Por palabras, a falta de palabras mejores Roto O descompuesto Vamos a estar jugando varias cosas distintas En este caso se me ocurrió por ejemplo Dead by Daylight Y ya eventualmente sacaré del refri un rato a Overwatch Y quizás este de que hay, pero lo dicho Ahorita no hablemos de eso, estamos en Dead by Daylight Venga, vamos a jugar como asesino A lo mejor haré algunos cortes para que ustedes no se traguen las pantallas de carga Así que, ala, venga Y bueno ya estamos aquí Pues nada, venga A ver que tal se me da, esta es la primera vez que te lo hice este asesino Veo a alguien O no, hostia, tengo la sensibilidad muy alta Mola, 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 venga A lo mejor se la bajo, porque la tengo creo que al 70% Y empiezas con el 50, estaba ya acostumbrado del 50 A lo mejor se la bajo en 60, algo así Vamos a buscar gente Me puedo tirar el chute, no en teoría A ver, vamos a ver como funciona el chute Eh, bueno, no, no, mejor ahorita Porque si, oh Porque si utilizo el chute Ojo, 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 mira nada más ¿A poco ya? Ahí está, chute Está de este lado Ahí está uno de mis tótems A ver, a ver, ¿dónde puede haber gente? Tiene que estar por aquí el cabrón Qué sucio, eh, qué rata tan sucia En fin Tienen... ¿Cómo se llama? ¿O lo hicieron muy en chinga? Ahí va, mira Venga, otro chute ¡Otro chute, dame mi droga! Ahí estás, cabrón, ya te vi Mira, primero vamos a destrozar esto Y vamos a por ese cabrón Está por acá Tiene que estar por acá Qué rápidos, ¿no? Esto no es como jugar con el team Esto sí se lo... Esto sí hay que tomárselo más en serio Mira, 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 mira Toma, cabrón Esa por acá Mira, mira, mira Cómo corre Toma Venga, vamos a levantarlo Y vamos a colgarlo ¿Dónde hay un gancho? Ah, mira, aquí hay uno Qué fresco ¡Hala! Vamos a los otros Ya me... Ya escuché que está por aquí Lo escucho, lo escucho Tienes que estar por aquí, cabronazo Ya lo liberaron Ok, vamos allá Está chido lo del chute A mí me gusta bastante Tiene que estar por acá Mira, mira, mira Toma, otra vez El otro se fue por acá Hay que correr Venga, chute Está de este lado Venga, cabrón Sé que estás por aquí Oh, ya ves Ya lo perdí, ¿eh? ¿Estará por acá? Ah, sí, ya está compuesto No hay razones para que estén por acá Uh, jaló el cable El cabrón al que tumbé Tiró del cable Mira, mira, mira Qué fresco Fallaste Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, cabronazo? Estás por aquí Ah, no, no, no Sí, sí, sí Yo a ver si lo perdí Pero no, no, no Aquí está Mira, 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 mira Ah, estoy perdiendo muchísimo Tiempo, ¿eh? Persiguiendo a este cabrón ¿Dónde está? Mira, en este lado Aquí está Toma, te la llevaste Ah, ahí fue mi culpa Me vine demasiado arriba A ver, ¿dónde estás, cabronazo? Me está dando vueltas ¿Verdad? Sí Pichichango Mira, ahorita voy a ignorarlo Un segundo Está agonizando No va a poder hacer gran cosa Vamos por el resto de los ¿Cómo se llama? El resto de los generadores Mira Este ya está casi a tope Mira, 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 mira Me va a tardar vueltas Va a bajar esto Fallaste Siguen haciendo el generador Pero pues Ah, este sí me aturdió Qué pena Venga Se les están acabando ya las ¿Cómo se llama? Se les están acabando ya las ¿Cómo se llaman? Las Ah, los bloqueos estos Vamos a ir rápido a este lado Si ya lo tienen hecho No ¿Estás aquí? Tampoco A ver Se me perdió uno Tiene que estar por aquí Van a regresar al generador Que estaban haciendo Estoy segurísimo Sí, mira Ya lo escucho Casi hecho Mira, mira, mira Voy a primero destrozarlo Y vamos por este cabrón A ver ¿Dónde vas, cabronazo? Mira, mira, mira Venga ¿Dónde vas, cabrón? Que lo siguen haciendo Que están muy locos Ya lo perdí Ah, no, no Está por aquí Está por aquí Mira Puedo verlo Puedo ver sus marcas Me destrozaron ¿De qué lado? No tiene que ser el mismo cabrón Que estoy siguiendo Tiene que ser otro Venga Vamos ¿De qué lado? Con el ¡Chuta! ¡Chuta! Tengo que saber Más o menos Cómo se utiliza este vato Por aquí veo marcas Ok Tiene que estar por aquí A ver Antes de Vamos a destrozar esto Ya está A ver Tiene que estar por acá atrás Me están provocando muchísimo De este lado ¿Dónde están? Ese ya también lo Mira, mira Ahí va, ahí va, ahí va Ese ya casi lo tienen hecho Lo vi correr Lo vi correr Buah, putada Está por aquí Mira, mira, mira Pero madre mía Willy Ya te acabaste Todo de este lado ¡Toma! Te la llevaste Vente Aquí afuera Hay un gancho Qué fresco Venga 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 Sé que quieres Ahora Ya de hecho había otro De aquel lado Sí, ¿no? O estaba siendo mi tótem No tengo ni idea Pero No vayamos a descuidar Este de acá Mira, mira, mira Mira, mira Ah, fallé Aquí todavía hay una ¿Cómo se llama? Una Una viga suelta Está por acá Escucha, Maxi Escucha muy atenta Mira, mira, mira Está en el ¿Cómo se llama? Está en el armario Está en el armario Lo escuché clarito Cómo se metió Ven acá Oye Oye, niga Niga, estabas en el armario ¿Qué me estás comentando? Promo Voy a destrozar el De aquí Que ya también Lo tienen casi listo O sea Me pregunto ¿Por qué no Habrán aprovechado Para curarse? Tiene que estar por acá Usualmente Se esconden En los En los rinconcitos Ah Ya tienen listo En del medio Qué mal Es muy probable Que vayan a querer Hacer este De acá atrás Muy, muy probable A ver Si está Ese está Casi al toque No quiero dejar este No quiero dejarlo Pero sé que si no lo dejo Mira, mira, mira Mira, mira Estuviste por aquí Cabrón Estarás aquí adentro No Pero mira Vino, vino a evitar El sangrado de este O sea Quieren hacer este Estoy segurísimo De quieren hacer este Ya me hicieron el otro Buah Era de esperarse La verdad Aquí hay trampilla Ok Vamos allá Oh, sí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Venga Mira, mira, mira Aquí está Aquí están los tres De hecho Ahí va uno Me está columneando El cabrón Ven acá Cabrón Sete Buah Se me van a escapar Mira, mira, mira A este paso Se me van a escapar Los tres No tengo que dejar Esta entrada Vamos a la otra Estoy segurísimo De que están en la otra Mira, mira, mira Sabía que estaban En esta otra Ya lo escuché Estás de este lado Ven acá, cabrón Sete De este lado Mira, mira, mira Mira, mira Te vi venir Cabrón Oye, oye Qué pedo Ah, ahí está Ya me abrieron La puerta de ella Ya se me escapó uno Venir de este lado Ok Vamos a ver Si le podemos cortar Camino a este otro Ah, si me voy a escapar No puedo dejar Que se me escape Mira Hay demasiada tabla O solo soy yo Diga Toma A que esa no la viste venir Ven acá Aquí hay un ancho Para ti Que tiene tu nombre Los otros dos Ya se me escaparon Pero tú, cabrón No te vas limpio Ala Que plaza Pobrecito Ala Pues mira Dos de dos No está tan mal Estuvo muy chida Ya vi más o menos Cómo funciona este wey Te estrellas Y justito aquí Y lanzas el Ataque Ya vi cómo funciona Este cabrón Me gusta, eh Me gusta bastante Tiene su truco Ahí está Pues nada Se me fueron dos Una putada, ¿no? Pero Estuvo muy chido, eh Estuvo muy chido A mí me gustó Le tengo que volver a agarrar el toque a este juego Pero no estuvo mal Pues nada, gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Esto es Death by Delay Vamos a estar trayendo Voy a estar trayendo Muchísimos gameplays de este juego Yo esperaría Porque la verdad es que es un juego que me gusta Tanto como de asesino Como de superviviente Así que poco más Yo hasta aquí Me despido Nos vemos